Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti Esto es algo general No estamos haciendo algo personal Por lo tanto, si hay algo que va contigo, bien Y si no, déjalo ir Bueno, empezamos Para las personas que estáis sin ninguna relación de pareja Vemos tema economía y trabajo Te dicen que dediques un poquito más al tiempo libre Que disfrutes más de alguna actividad Que tengas tiempo para ti también Y que tengas alguna actividad que te haga sentirte bien Disfrutar haciéndola Es momento de actuar Y pensar en lo que vamos a hacer En las acciones que vamos a emprender Para todo en la vida hay que tener un plan de acción Es importantísimo Saber a dónde vamos Saber si estamos haciendo las cosas que debemos hacer Para conseguir los objetivos Siempre hay que tener un objetivo Siempre hay que tener Una Una meta Y tenerla muy definida Muy clara Para saber Si estamos cerca de esa meta O nos estamos alejando de la meta Te dicen que te hagas valer Que dejes atrás un poquito Esas inseguridades Esos miedos que tienes Y las cosas Y las cosas empezarán 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 a rodar Vas a traer prosperidad La vas a atraer a tu vida Pero sabes cómo vas a atraer la prosperidad Pues te lo están diciendo Por medio del pensamiento positivo Qué importante es el tema de los pensamientos Yo no me canso O no me cansaré De hablar de este tema De cómo estamos De la energía Cuando estamos en modo positivo Nuestra energía vibra Con otro color Con otra luz Cuando estamos instalados en los pensamientos negativos Vibramos con colores de oscuridad Y qué es lo que atraemos a nuestra vida Más de lo mismo Como es adentro Es afuera Es lo que vamos a ver reflejado En nuestro mundo físico En nuestro exterior Por eso es muy importante Estar pendientes De lo que pensamos Muchos vais a hacer un sueño realidad Te hablan de que es El final de una situación difícil Que estás terminando Esa situación por la que estás atravesando Es el final Y vas a empezar a ver Y vas a empezar a ver Hechos realidad Algunos de tus sueños Libérate ya del pasado Cuando te liberes del pasado Vas a empezar a evolucionar Vas a empezar A ver resultados Muchos para algunos Viene una etapa de prosperidad Os vais a ver En abundancia Rodeados de abundancia Y de dinero Vas a darte algunos caprichos Vas a poder hacer muchas cosas Porque viene prosperidad Te puede llegar por infinitas vías Porque las vías son infinitas Por las que puede llegar la abundancia Para muchos viene un viaje Un traslado por motivos de trabajo Para un nuevo proyecto Y viene un traslado Un viaje para realizar un nuevo proyecto Es el comienzo de un nuevo proyecto Otros vais a tener un cambio Un cambio de puesto En vuestro mismo trabajo Vais a tener un cambio de puesto de trabajo Como una especie de ascenso Lo que va a reportar También un aumento en el salario En el ingreso Un aumento de sueldo Por este cambio Bueno Y ahora vemos Como están las energías En el tema sentimental Seguimos con Las personas que no tienen Una relación de pareja Vas a empezar a ver Logros Y como que la meta Como que ya Estás acercándote A conseguir tu objetivo O lo que tú deseas En la vida Estás ya más cerca Pero Esos pensamientos De negatividad Siguen por ahí Haciendo acto de presencia Vas a A rodearte De personas nuevas Vas a conocer gente nueva Diferente Vas a ampliar Tu círculo de amistades Aunque en este momento No quieres O sea No quieres un poco Salir de esa soledad Que tú Que tú un poco Has buscado Y no quieres salir De esa soledad Pero sí que vas a Ampliar el círculo De amistades Vas a conocer A otras personas Muchos Muchas es el final De una situación Es el final Es el comienzo De otra De otra etapa De vida Mucho más feliz Estás cerrando En estos momentos Una etapa Que bueno Pues no ha podido ser La mejor etapa En cuanto al sentimental De tu vida Y eso Se está quedando Atrás Lo vas a dejar Atrás Ya mismo Y también Vas a terminar De alguna forma Con tus luchas Internas Vas a conocer Una persona Vas a saber Una persona O estás contactando Ya con una persona Pero esta persona Esta persona No es libre Esta persona Ahora mismo Todavía tiene Una familia O la persona Que vas a conocer Tiene hijos Y todavía Tendrá Algunos compromisos Que solucionar Más adelante Tú te vas A digamos A enamorar Bastante De esta persona Vas a Muy pronto Vas a empezar A sentir Sentimientos De amor Hacia esta persona Por como es Es una persona Que va a calar Un poco hondo En ti Pero esta persona Como te estoy diciendo Esta persona Tiene cargas familiares Tiene también Hijos ¿Vale? Bueno Pues el tiempo El tiempo Irá diciendo Cómo se van a ir Resolviendo Un poco Las cosas Pero de momento Nos quedamos Con esos datos Bueno Y ahora vemos Cómo están las energías Las personas Que si tienen Una relación De pareja Vemos Primero tema Economía Y trabajo Mira En el tema económico Tú estás en un trabajo Que no quieres estar Que no te gusta Que no te pagan bien Que estás a disgusto Que no Que no quieres estar Que quieres salir corriendo Pues es tan simple Como empezar a mover la energía Hacer contactos Te vas a estar contactando Con personas Y te hablan Que contactes Con mucha gente Que contactes Con personas Que no te quedes Quietecita Que no te quedes Quietecito Porque de esos contactos De esas gestiones Que hagas Te va a salir Algo que no Que no esperas Y de quien menos esperas Te va a llegar Una oportunidad De trabajo Una oportunidad De empezar Una colaboración O un proyecto Con Alguien Te lo va a ofrecer Alguien Que tú No te imaginas Que te va a venir Por ahí la ayuda Vas a tener ayuda Y bastante ayuda Sientes ahora mismo Que la economía Está en un mal momento En un mal momento Hay entrada de dinero Hay una entrada Inesperada En un futuro próximo No es Algo inmediato Pero sí que se resuelve Algo Por lo cual Tú Recibes un dinero Un dinero Que te va a venir Que te va a venir Muy bien Para saldar deudas Para ponerte al día De pagos Para darte algún capricho Para darte algún tipo De Bueno Pues de bienestar También para ti Para los tuyos Y para tu casa Pero esto Este dinero Es un dinero Que va a aparecer Así como de la nada Llega sin esperarse Y ahora vamos a ver Tema sentimental Para las personas Que sí que tenéis Una relación De pareja Bueno Hay una conexión Por parte de los dos Hay amor Hay sentimientos de amor Pero es como que Cada uno Va por un lado Pero Hay mucha conexión Allí hay amor Es que hay amor Pero es que Como cada uno Que miráis para un lado Como que estáis pendientes De vuestros propios intereses Es como que yo voy a lo mío El otro O la otra Va a lo suyo Y así Así malamente Si cada uno Tira Para su sitio Va a ser difícil Que se pueda caminar Mucho tiempo juntos Porque Cuando se decide Estar en pareja O se decide Estar con alguien Digamos que El egoísmo Se acaba Ya que hay un poquito De egoísmo Hay un poquito Y el egoísmo Pasa a un segundo plano Un tercero Un quinto No sé Es que no debe estar En ningún plano El egoísmo Es dar Dar El amor es dar Y cuando se está En relación es dar Pero cuando solo Nos preocupamos De recibir Ya la cosa No está muy bien Tiene que haber Un equilibrio Entre el dar Y el recibir Pero siempre Es mucho mejor dar Porque cuando damos Siempre vamos a recibir Es la ley del dar Que siempre vamos a recibir Pero Hay Hay un poco Bueno De De egoísmo Pero por Las dos partes Por las dos partes Entonces la relación Puede que esté Un poco estancada Un poco parada Y así va a seguir Así va a seguir De momento No hay cambios En la relación No hay muchos cambios Es como que cada uno Mira por sus propios intereses También es que muchos estáis Venís Venís De familias anteriores De haber tenido Familias anteriores Por lo tanto Hay hijos De por medio Y cada uno Mira por su propio interés O por sus propios hijos Y esto está Esto está complicado Está complicado Sobre todo cuando Hay hijos De otras Que vienen De otras parejas Cuando llegan hijos A una relación De otras parejas Y aquí Se está dando Se está dando Bastante Esto Bastante Hay un poquito De egoísmo Bueno Pues esto es lo que tengo Para ti Espero que te haya podido Ayudar A aclarar Alguna duda Suscríbete al canal Porque con eso Me ayudas A crear más contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz